me lo cortó hasta aquí me lo cortó bastante verdad estaba como por aquí por my pompis amigos muy buenos días como pudieron ver fui a cortarme el pelo hoy día y de hecho se los comenté por instagram ayer por la noche saben mi cabello estaba muy largo me llegaba como por las pompis como por la mitad de las pompis entonces estaba muy largo y ahora me queda por a esta altura como pueden ver como al final del busto yo le dije a la chica que me corte el pelo por aquí y exactamente lo hizo ahí cosa que me encanta porque confío mucho en la chica que me cortó el pelo porque ella de verdad es muy muy buena ella también me hace las cejas es la única que he encontrado que me haga las cejas bien y no me las deje raras ya que mis cejas por naturaleza son raras y son muy pequeñas y muy poco pelo entonces ella es la única que siento que en verdad puedo confiar que me corte el pelo bien que me haga las cejas y me encantó de verdad siento que mi cabello necesitaba un corte urgente ya que estaba maltratado las puntas bastante había una como que una parte grande maltratada pero si amigos así que este es así como quedó mi cabello díganme ustedes que piensan definitivamente estaba un poco asustada en cortarme el pelo porque hace mucho tiempo que no me corto el pelo especialmente tanto siento que hace años que no me hago un corte así como que tan radical para mí que yo llevo el cabello largo siempre toda mi vida entonces no sé pero bueno eso les quería enseñar díganme ustedes que piensan amigos les cuento que hemos venido a visitar a mis papás ya estamos fuera de su casa así que vamos a bajar todo vamos a pasar el fin de semana con ellos y el 4 de julio que es el día de la independencia de Estados Unidos lo vamos a pasar con la familia de Ashley así que hemos venido con Negrito Negrito todavía no despierta yo creo que todavía no se da cuenta que estamos en la casa de mis papás él normalmente lo siente y debe estar tan cansado que no se ha dado cuenta que estamos acá déjenme que ahorita les muestre cómo está Negrito él todavía está durmiendo, está en pleno jato así que vamos a bajar y yo estoy segura que se va a despertar ¿verdad? sí ¿saben qué? de hecho la hermana de Ashley es peluquera le va a cortar el pelo a Ashley yo le iba a cortar el pelo amigos pero ya estábamos con el tiempo entonces Ashley dijo está bien mi hermana ya me corta cuando llegamos a verla ella te va a cortar el pelo ¿verdad? sí ok amigos vamos a entrar así que ojalá Negrito seguro ya se va a despertar papacito ¿dónde estamos? ¿te despertaste? ¿dónde estamos mi amor? hemos venido a ver a Quechua vamos a ver a Quechua vamos vamos a ver a Quechua vamos a ver a Quechua ¿quieres ir a ver a Quechua? vamos a ir a ver a Quechua ven abajo abajo vamos vamos a ir a ver a Quechua bebé vamos mira ahí está el papá Kilder negrito ahí está el papá Kilder mira Quechua va a salir ahorita se va a salir vamos 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 quechua vamos 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 quechua pasa vamos hola mami hola mi amor ¿cómo estás? bien bien negrito mami está seguí en el carro no se había dado cuenta que habíamos llegado quechua no ya va a entrar Ashley ya quechua quechua espera con ansias ver a Ashley no pero no espérate no ahora está perfecto yo creo que me quedó bien el corte definitivamente mi mamá dice que si te gustó mami si está bien mi mamá estaba que quería que me corte el pelo ya decía desde hace meses estaba que me quería decir por favor cortate el cabello cortate el cabello hola suegra hola ¿cómo estás? negrito está feliz ahora quechua vino Ashley quechua ama a Ashley yo creo que quechua lo recuerda cuando Ashley fue quien lo recogió prácticamente a quechua está en su memoria de la infancia sí está en su memoria de la infancia amigos oh te llegó la freidora que Lucía te regaló a tu papá yeee todavía no lo saca todavía no lo saca déjeme que me cambie mi mascarilla a una que no me no esté tan así como que tan grande a una que tiene mi mamá sí ok amigos ya me cambié de mascarilla me he puesto esta de aquí que no es de tanta como no es de tela una tela pesada como la que tenía entonces me producía bastante calor y era difícil hablar pero saben que les quería enseñar normalmente me pongo mascarilla cuando vengo a la casa de mis papás porque no sé por si acaso porque yo como mi hermana a veces vemos a otras personas o hablamos con por seguridad más que todo pero les quería enseñar algo que de hecho para el día del padre le regalamos yo le regalé le di un regalo a mi papá y mi hermana le compró algo pero no llegó para el día del padre entonces acaba de llegar y está bien bien bonito déjenme que les enseñe mi papá quería esto desde hace tiempo y déjenme que ahorita les enseñe porque lo voy a sacar de la caja para que ustedes lo puedan ver ok amigos este es el regalo que mi papá quería y decía no que mi hija me lo compre que mi hija me lo compre así que una de nosotras decidimos que se lo íbamos a comprar así que mi hermana decidió comprarle este air fryer que se cocina con aire y miren está súper chévere porque puedes cocinar un pollo rostizar un pollo y está tiene un montón de funciones ahorita lo voy a sacar para que lo puedan ver ok mi papá está abriendo su regalo del día del padre que acaba de llegar de este de parte de mi hermana no está bonito viene con pollo incorporado mi mamá viene con pollo incorporado si se ve no, no la raya y lo chévere amigos es que viene con ¿cómo se llama esta cosita? para rostizar el pollo pones el pollo aquí y le da vueltita ¿pueden creerlo? rostizador que chévere a ver ajá mira a su papi este va a ser su juguete preferido de tu papá si para hacer mis almohes hay que me quitar mi almohes si está bien chévere es como un pequeño prácticamente hornito se diría pequeño a tu papá que le encanta comer el salmo si está súper bonito y acá tiene un montón de funciones por lo que estaba viendo en la caja si debe ser ok mamá vamos a ponerlo en tu cocina para que cuando Lucía tu hija venga diga ya ya le llegó su regalo está bonito me gusta está bien bonito lo pongo acá debajo ok ok amigos ya quedó aquí su freidora de mi papá lo pusimos aquí al costado de la cocina de verdad que está súper linda me encanta y saben que estoy aprovechando en hacer la sopa de negrito traje su pollo de negrito congelado porque ya se le acabó el contenedor normalmente de sopa que le hago ya se terminó entonces hay que hacerle más sopita mi mamá por cierto cocinó y saben que mi mamá hizo torte helada ¿verdad mami? ¿dónde está tu torte helada? mi mamá ahorita la va a sacar va a ser ha hecho torte yo no se imagina después de años voy a comer torte helada desde que desde que desde que estoy en Perú no como torta helada claro oh desde que estabas por eso desde que escuché desde que estoy no desde que claro desde que estaba en Perú no como torte helada así que bueno vamos a comer torte helada ahora por fin amigos amigos estamos en la mesa porque vamos ya a cenar son como las 5 no 6 de la tarde ¿verdad? vamos a cenar y de ahí nos vamos a ir de Chocosco a comprar algunas cosas para mañana para celebrar el 4 de julio acá vamos a celebrarlo un día antes en la casa de mis papás ya que el mismo 4 de julio vamos a ir con la familia de Ashley y mi mamá ha cocinado vainitas así que vamos a estar comiendo y acá les voy a enseñar miren aquí está Ashley acá están sus vainitas yo voy a comer mis vainitas aquí aquí está mi papá ahí está con su sonrisa colgate papi ahí está mi mamá que vamos a ir a Cosco así que vamos a comer no quechua por favor dejen de estar ahí golpeándose no golpeándose pero jugando bien fuerte ellos casual ese es el problema uno es enorme y el otro es chiquito entonces pareciera que se estuvieran golpeando pero bueno amigos vamos a comer que he hecho ese street dog de verdad es que los dos son de la verdad de callejeros la verdad es que la verdad amigos tenemos que ser honestos como ustedes los dos perros son callejeros los dos han sido recogidos pero así que los dos son perros callejeros entre ellos se entiende entre ellos se entiende siéntate mi amor siéntate ya mami vas a comer si mi amor si que ya comiste ya no no tienes mucha hambre yo como de poquito más tarde me vas picando otra cosa si porque mi mamá come como pajarito también bueno amigos provecho amigos les cuento que ya nos vamos a ir a cosco vamos a ir en el carro de mi papá vamos a ir a cosco a comprar lo que necesitamos para mañana ok amigos ahora si ahora si nos vamos oh mi papá ha entrado verdad mami para poner la alarma para poner la alarma si oh no fue a traer sus lentes oh no ellos a traer sus lentes no mi mamá le estaba diciendo que la alarma estaba puesta verdad no yo le estaba diciendo que estaba sin alarma oh sin alarma alguien entendió que le habías dicho que vaya a poner la alarma él es igual que yo cuando trato de entender el inglés si entiendo las palabras pero el concepto a listo igualito si ok pero bueno vamos a esperar a mi papá para irnos amigos ahí está ahora si ahora si nos vamos antes que cosco cierre porque cierra a las ocho y media y oscurece tarde amigos parece que fuera temprano pero ya van a ser las 7 de la noche verdad mami si verdad 10 para las 7 si 10 minutos 10 para las 7 amigos acabamos de llegar a cosco este cosco es nuevo lo cuando lo construyeron lo terminaron hace un año verdad no tenía mis papás un cosco cerca de casa pero me alegro que ahora tengan porque no se imaginan lo genial que es cosco no se imagina ahora nos llena la despensa amigos de verdad que si mi mamá se venía va a se emocionar en cosco ahora es progreso ahora es progreso amigos ya llegamos a cosco y vamos a comprar acá lo que son las costillas y vamos a ver que más también pollo para mi hermana porque mi hermana no come otra cosa que no sea pollo pescado y pollo verdad es lo único que come mi hermana ok ok amigos ya salimos de cosco hemos comprado chorizo papa costillas en este vienen 3 pollo y ahora vamos a ir a target para no a kroger y compramos flores también esto va adelante si eso irá adelante verdad mami a ver mami ahora limpiarse todo las flores van adelante alí si yo la llevo para que no se vayan a marchitar miren de los colores de la bandera azul un pañito papi por favor limpiense Ashley limpiense por favor amigos ya llegamos a casa así que les voy a enseñar lo que compramos además también compramos a flores a referente al 4 de julio y unos globitos y les voy a enseñar están súper bonitos así que mañana van a ayudar a decorar la casa vamos a dejar marinando las costillas hoy día en la noche así mañana ya podemos empezar a cocinarlas porque va a tener un proceso para cocinarlas para que no salgan ricas como nosotros queremos déjenme que prenda la luz porque está bien oscuro la casa ok ahora sí se ve mucho mejor ya está oscureciendo amigos hemos comprado choclito en en cosco compramos costillas acá vienen tres compramos todos estos condimentos que vamos a usar para las costillas que Ashley tiene una manera de hacer las costillas súper ricas así que compramos esto compramos también chorizo porque vamos a hacer choripan choripan a estilo peruano hemos comprado pollo porque también nos gusta hacer pollito a la parrilla así que hemos comprado todo eso oh y compramos estas flores de aquí que ahora están vendiendo referente al 4 de julio de color rojo y azul y miren están súper lindas ahí las pueden ver están bien bien bonitas y compramos estos globitos que los encontramos en los encontramos en Kroger y es una bandera de los Estados Unidos y esta también pero este si se dan cuenta es como un globito en forma de un de verdad o de una bolita de un globito está súper bonito pero bueno esto es lo que compramos para decorar la casa y ya mañana vamos obviamente a celebrar el 4 de julio como les dije aquí en la casa ok amigos esto es todo lo que Ashley va a necesitar para marinar las costillas y es sal les voy a dejar las cantidades en la cajita de informaciones y por aquí por la pantalla sal azúcar 6 cucharas de azúcar rubia pero todos se los dejo por aquí también polvo de chili polvo de ajos ajos en polvo asimismo paprika miel va a necesitar también lo que es canela en polvo red cayenne pepper pimienta roja cayenne y también mostaza en polvo también pimienta y también en polvo en polvo Amigo, les cuento que me fui a correr, me bañé y mi hermana llegó. Creo que mi mamá grabó, ¿verdad mami? ¿Grabaste cuando Lucy llegó? Justo me enfoqué cuando... Sí, mi mamá estaba grabando a Ashley haciendo su... Marinando sus costillas. Y miren, las costillas. Y miren, mi mamá hizo torta helada. Ahí está mi hermana, mi papá. Mi papá con mi mamá están haciendo business, ¿verdad Lucy? Están haciendo business. A ver mami. Mi mamá no es experta, amigos, pero le sale rico, aclarando. Exacto, mi mamá es curiosa y le sale rico. Es lo que voy a buscar, ¿no? Le sale rico. Ahí está mi papá. Ahí está mi hermana. Ahí está Ashley. Aquí está Sophie. Hay unos tapas pequeños. Hola Sophie. Y miren cómo le encanta la cámara a la Sophie. ¡Hey Sophie! Fotogénica. Es fotogénica. Cris, mira, lo sé cuando acá dicen, dicen, que aflojamos un poco la gelatina. Ajá. Y ahí yo creo que ya, ahí, luego ya está. ¡Ah! ¿Ves? ¡Oh sí! Ya se aflojó la gelatina, ¿verdad? Ajá. A ver mami. A ver mami, a ver. Deseemosle suerte a mi mamá para que salga muy bien. Sí, porque no el raje a mí. En los comentarios. Piedad, por favor, piedad. Piedad, por favor, para la señora Ana María, que no es experta, pero le gusta hacer su tortita. Ay, mami, no sale. Mi mamá no sale, no sale el... Mira mami, ¿está saliendo? ¿Está saliendo? Lo derretido. Ay, mi mamá. Mami, ¿qué has hecho? Ay, Dios. Ay, Dios. No te rías que salió, ¿eh? Amiga, miren cómo le salió. Un poquito de agua. Sí, lo que pasa es que se derritió porque, mira, mi falta de experiencia, creo que es solamente un poner y sacar. Y como el molde es delgado de aluminio... Oh, y el agua caliente. Calentó rápido, exacto. Ok, entonces el error fue aquí. No, 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 no. No. El error fue el tiempo. El tiempo. Es solamente poner y sacar. Oh, bueno amigos, así quedó. Amigos, mi batería murió, pero mi mamá lo puso al refrigerador un poquito, ¿verdad mami? Como algo de dos minutos. No, cinco minutos. Y miren, al fin, sí quedó buenísima. Nos reímos muchísimo con esto, ¿ok? Pero en verdad, miren, le quedó súper buena. ¿Qué le puso también? Miren, su tortelada de mi mamá. Estoy súper emocionada porque hace años que, bueno, ya les conté, ¿no? Hace años que no como tortelada. Mi hermana y yo estamos emocionadas. Mi hermana ya ha comido varias veces su tortelada, mami. Ella sí, como está más cerca. Sí. Mi hermana está súper cerca de aquí, de la casa de mi mamá, a una hora, ¿verdad? ¿Una hora? ¿40 minutos? Una hora. Entonces, para ella es súper fácil. Y miren, aquí está mi hermana. ¡Oh, mami! ¡Luz clarita! ¡Luz clarita! Lucía, ¿te parece esa luz clarita así con tus dos citroncitos? ¡Luz clarita! Y, amigos, mi mamá también, porque le sobró este mousse, lo puso aquí y lo he estado comiendo. ¡Ay, no! ¡Qué delicia! De verdad. ¡Qué delicia! Ok, ahora sí, vamos a comer. Mira, estoy cargando mi batería, amigos. Mis dos baterías están muertas. No sé, se me olvidó cargarlas. Dirán, no, y te desmayaba. Sí, esta mujer. Y se olvida de cargar sus baterías. ¡Qué rico, mami! Mi mamá, ¿con cuestión de qué? Que no perdona, amigos, ¿eh? Ok, voy a llevarle su platito a todos. A ver, niños, buenos, por favor, vengan acá a comer. Niños, Lucía, tu plato, por favor. Señorita, luz clarita. ¡Luz clarita! ¡Luz clarita! ¡Ashley! Vamos a comer. ¡Ya, Sofí! ¡Ay, sí, pobrecita la... Sofí, lo que pasa es que quechua, amigos, de casualidad, como que se... ¿Cómo fue? Estaban jugando. Estaban jugando y como que la pisó, ¿verdad? Se tropezó. Se tropezó y Sofí chiquita se quedó traumada. Negrito ya está acostumbrado, 50 mil veces. Igual, sí. I saw you downtown today A little gray around the temples But still way better looking than okay I heard you and your missus Had gone your separate ways I guess I should feel sorry But I for once still dream about those days When we played Cowboys and Indians Spent round and round in the rain days Rustled them big longhorns Rustled them big longhorns All across the betterlands And we slept under open skies Stars reflecting in our eyes Wild villain, tiger lily Holding hands Cowboys, cowboys, cowboys and Indians So I called you up on the telephone You sounded glad but a bit surprised Or so I record Judging from your tone You asked about this evening If I had other plans And if I would consider Going out for a bit to eat By heaven's dance We could play Cowboys and Indians Spent round and round in the rain days Rustled them big longhorns All across the betterlands So we slept under open Amigos, es hora los saludos Ok, primer saludos Is Angie Feliz Quinceaños Saludos Ok, segundo saludos Is Bracera Gokavaro Saludos Ok, tercero saludos Is Ruben Y Rosa Bromantel Saludos Ok, cuarto 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 Saludos Is Ana María Primo Colombia Saludos Ok Sofía te mira como diciendo que haces Cinco saludos Is Alejandra Beves Belchavoldo Virginia Estados Unidos Saludos Saludos Sexto saludos Is Ashley Ganana Taldaldo de Lima Saludos Ok Seisenta saludos Is Esmeralda Darratel 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 Yeah, Darratel Saludos Saludos Y el último saludos Y lo más importante Es Gaby Parada Saludos Gracias amigos para ver el video Recuerda tu dame un like Inscribe en parte de abajo En todos nuevos videos Martes Domingo No Martes Sabado Viernes Martes Vienes Domingo Y tres primeros centros Estados Unidos Y tres primeros centros Peruvianas Y gracias Chau Chau